¡Buenos días! ¿Cómo están el día de hoy? Hoy diciembre es 5 Y pues apenas ando desayunando Almorzando más bien Oigan, estos chilitos No sé si los han probado Están deliciosos Estos los hizo mi suegra Y nos dio Dos botecitos completos Miren esta ricura O sea, qué delicioso está esto Y apenas voy a almorzar Entonces mía pues Trabajo en la mañana Y ahorita estaba haciendo algunos quehaceres Usualmente los lunes Empieza la limpieza de la casa Y pues apenas voy a almorzar Con un cafecito helado Que se me antojó bastante Ya tiene como 6 días que no tomo café Y estoy orgullosa Porque yo todos los días tomaba café Entonces estoy tratando de dejar un poquito el café Pero de verdad se me ocurrió bastante Digo, se me antojó bastante un café Aprovecho si estás comiendo Y bueno, cuéntame cómo ha estado tu día Qué has hecho en este día Ya es la una Y yo apenas estoy terminando de lavar Porque también lavé Me estoy preparando para la siguiente clase Déjenme contarles que ya casi salimos de vacaciones Yo creo que nada más nos queda esta semana Y parte de la siguiente semana Tengo que entregar calificaciones El jueves es la posada en mi escuela Pero no sé si ir Es hasta la ciudad Y pues yo vivo más o menos como una hora de la ciudad Entonces no creo poder ir Pero si los planes cambian Este, lo estaré como quiera Aquí actualizando Quiero empezar a hacer una piñata también Porque quiero hacer una piñata para el 25 de diciembre Y estoy pensando entre estas piñatas Si hacerlas A lo mejor las hago las dos La verdad no sé Tengo un puño de cartón Fuimos a una tienda Y le pregunté ahí a la señora de la tienda Que sí tenía cartón Y me dice Sí, ahí está afuera Entonces tomé todo el cartón que tenía Y mi esposo me dijo ¿Para qué quieres tanto cartón? Pero le dije Bueno, es que necesito Para poder hacer las piñatas Y también tengo en mente Otra idea que vi En Pinterest Y bueno, yo Tengo muchas ideas A veces las hago A veces no A veces se me olvida Y nada más las tengo guardadas Como el pin También tengo un plan Hacer algo Lo que quiero hacer es Todo mi guardarropa Lo quiero vender O sea, todo, todo, todo Lo quiero vender Vender todo lo que tengo Quiero tratar de entrar A lo minimalista He visto también en Pinterest Cosas de minimalista O sea, de que tienen como que Algunas piezas Base Lo que es Color negro Café Beige Blanco Y algunos tonos así neutros A lo mejor algún día Hago garage sale Lo voy a comentar Con mi mamá Para que los dos Nos pongamos ahí afuera Porque la verdad O sea, yo sé que no tiene Nada de malo Pero a mí me da Un poquito de pena Ponerme yo sola Allá afuera Y este Y la verdad No soy como que muy Así con la gente O sea, de que no soy De que Oye, pásale Bueno, más o menos Más o menos Soy así con la gente Entonces A lo mejor Si de repente Pasa alguien Le digo Oye, ven y compra Voy a planarlo bien Para que todo fluya Lo que quiero hacer con esto Es que Quiero renovar Mi guardarropa Obviamente Del tianguchi Yo No soy de que Compras en Lina Ni compras en Tiendas Soy más como De ir al tianguis Y ver qué es lo que Me puedo Hallar Algunos objetos que tengo Son cosas que me han heredado Mi abuela me ha regalado Muchísima ropa Y estoy muy agradecida Faldas Y blusas Todos los tengo Gracias a ellos Y pues Cosas que mi familia También me ha pasado Pero ¿No les pasa que Sacan bastante ropa La venden Y alguien les regala Una bolsa llena de ropa? Bueno Yo digo que eso es bendición Mi esposo sacó ropa Que ya no necesitaba Y le llegó una bolsota De ropa De sus primos De su familia Y bueno Estamos muy agradecidos Por eso Porque no hemos tenido Que comprar ropa En sí Ni nada por el estilo Entonces Hemos tenido más dinero Para comer Y pues A mí En lo que se me va el dinero Yo creo que es la comida No sé No sé a ustedes Tuve que Poner el El teléfono así Porque No tengo ningún stand Ahorita Tengo que Arreglar Para ir a un Otro trabajo Acabo de salir De mi trabajo Oficial Pero voy a ir A otro trabajo Ahorita mismo A ayudarle A una maestra No es que me voy a peinar Tantito Porque Estaba toda despeinada Yo voy a poner Tantito maquillaje Para no verme tan Muerta Pero sí Son las 6 de la tarde Acabo de salir De mi trabajo Ya nada más Me quedé esta semana Con los jóvenes De hecho El día de mañana Ya terminamos Oficialmente Entonces Ya me despedí De unos Como quiera Y sí Me dolió un poquito En el corazón Pero Está bien La vida La vida sigue La vida sigue La vidaъ La vida posible Que bonita choice A vivir La vida Y ya está La vida La vida Y ya pronto Transforma Que bonita Se ve la chaquura Luna. No se alcanza a percibir por el video, pero se ve muy bonito. Sé que no me veo, pero igual. Ahorita voy a un mandado a la papelería y después voy con la maestra. Hola, aquí actualizando. Oigan, me acaba de pasar algo muy muy lindo, de verdad, que yo reconozco que he pasado por situaciones difíciles, pero Dios siempre ha sido muy bueno. Y Dios no me deja de sorprender, la verdad, me ha pasado algo tan lindo, algo que anhelaba tener, Dios me lo ha concedido. Y eso es solamente porque tienes que permanecer en la palabra. No puedo decirles ahorita qué es lo que está pasando por el momento, pero créanme que les voy a decir cuando se ha cumplido, realmente. Ahorita me lo está cumpliendo, pero en realidad cuando ya esté con un pie dentro de lo que le he pedido a Dios, entonces les voy a decir qué es. Y aquí los dejo con esto, que descansen. Muchas gracias por ver. No hice mucho el día de hoy, pero de verdad que fue un día muy emocionante. Espero ya comenzar la piñata el día de mañana. Y nos estamos viendo el día de mañana para Navi Vlog Número 6. Bye.